Qué guapa va esta la playita, ¿no? A ver... Una que sabe, ¿eh? Una que sabe. Tiene un estilo, mija, vamos. Yo la quisiera mucho. ¡Eh! ¡Qué pamelita más chache, queruli! Es una mini girl, ¿no? Una mini girl. Jonathan más Tamara igual a Martina. ¿Qué hace Marti? ¿Eres una llorica? Mira la piscina. ¿Sí? Que me tenéis aburrido. No, no llores. ¿Qué es amor? ¿Cómo tarda? Eso sí, tío. Eso es un cuarto. Qué marco, tío. Lo he hecho. Nos metemos, Cari. Con la cochi. Ven, cochinito. Nos vamos a la wiki. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Esto es Natalia haciendo un pino. Muy bien. ¿Qué puntuación le damos? Un pinto. Claro, ese no. Ahora un pinto. Es un pinto. Oye, ¿qué pasa aquí, obvio? Pero la has cagado con el segundo, ¿eh? A ver tú. Venga, penate ya. Todo el mundo sabe hacer... Es una metodología. Me la voy con el suelo. Bueno, a lo mejor está grabado. Me ha dado cuenta el agua. Es una bomba. Soy la sirenita. ¿Qué pasa, Marti? Esa está en la piscina. Mira la orejita esta, que se te sale para afuera. ¿Qué? ¿Y mamá? ¿Qué está ahí? A ver si la encontramos. Está ahí con el móvil. Estamos recién salidos, ¿verdad? Sí. Ya quieres coger la cámara, hija. Sí. Oh, sí. Vamos a ir bien. Vamos a ir bien. Marti, ¿qué haces con las gafitis? De sol. Póntelas en su sitio. Pues nada, pues... Pues vamos a... Me quema la espada un poco. Vamos a cenar, que aquí empiezan los turnos de cena súper pronto a las 7, porque esto está más que nada creado para los guiris. Los españoles pasan un poco más de nosotros. Así que... Vamos a cenar y luego nos lucharemos y eso. Y bajaremos luego a dar una vuelta. Y luego bajaremos junto a una poeta. Yo he comido barrita de pescado. ¿Tamara ha comido espaguetis? Yo he comido espaguetis. Yo he comido naves. Y los pachos no hay, ¿no? No había dos pachos. Sí, los pachos no necesitamos pero bueno, tía. Tiene que ser delante del campo, pero bueno. Aquí hay pollo a la froneta. Lo bueno es que tienen aquí contratada a una niña que tiene síndrome de Down. Y es más simpatica la nena. De camarera. Hay aquí una cochinita excelente. Pasa por nuestros platos y eso. Más maja. Así que... Así que nada, Junau. Ponte el pupete y déjate de rollos. Dejate que me seque. Hay un día aquí atrás por si queréis ir. ¿Hay? Un día aquí atrás por si queréis ir. Aquí. Pero iros por ahí. Chula. Ahí hay chorros. De las rocas esas hay como una especie de Jakobsi o algo así. ¡Toma! ¡Chapum! Hay que coger nueva tarjeta de memoria porque se está acabando. Oye, te lo estás comiendo, ¿verdad? A ver, abre la boca y yo te veo. Marti. ¿Estás comiendo frutita? ¡Guau! Ahora voy yo a por la comida. ¿Qué te has cogido? Me he cogido. Me he cogido arroz con el... Ay, mira que estaba yo buscando jamón york para hacerme un crepe salado en vez de dulce. Pues estaba allí. No lo había visto. No lo había visto. Gracias. Mmm, arroz con chili. Y queso por encima. Mira. Está comiendo una zanahoria, mi niña. ¡Una zanahoria! ¡Está buenísima! ¡Dinete, gallo! Mira, mira ahí está, nena. ¡Mira! ¡Mira! Dale un besito. Trae, que se lo voy a dar. Yo mientras estoy lavando con jabón ropita de Martina, bañadores, para poder ponérselo otro día. Porque del cloro y todo eso, pues siempre se quedan sucitos. Así que he estado cuidándose una agüita. Y yo ni mientras baña Martina. Luego se bañará él. Luego me bañaré yo. Y nos arreglaremos para irnos a dar una vueltecita por el pase marítimo que hemos quedado también con Roberto y Natalia. Así que voy a hacer cosas que si no se me echa el tiempo encima. Cuchufletillas, pues ya nos hemos vestido, nos hemos arreglado un poquito para bajar a dar una vueltecilla. Nos hemos puesto guapetes porque nos queremos hacer alguna fotilla. Se ha cruzado por ahí Jonathan. Así que... Mira mis chicos, que guapos van. ¡Ay, que sueño! ¡Que sueño, que sueño! Y ya nos vamos que nos están esperando los Robertos, así que nada. ¡Viva los cuchufletillos! Bueno, pues nada, estamos en el paseo marítimo de Benidorm, dando una vueltecita por la noche. Hemos bajado a hacernos unas cuantas fotitos que veréis seguramente próximamente en Instagram, porque no la he podido subir todavía por el hecho de que no las he hecho con el móvil, las he hecho con la cámara para que saliesen con mayor calidad y tener un recuerdo más bonito, puesto que fotos que queremos hacernos aquí en la playa en familia y eso me gustaría. Luego, pues sacarlas y dejarlas en un salón así súper bonitas o en alguna estancia de la casa. Mañana tenemos pensado ir a una cala que hay con un agua muy cristalina y que está muy bien, es muy bonita, para hacernos unos cuantas fotitos todos y tenerlos de recuerdo. Así que vamos a andar, andar viendo. ¿Qué tal os lo estáis pasando, chicos? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú, Jonathan? No está mal, no está mal. ¿Y tú, Marti? Me sonríes. Marti, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Qué haces? ¿Estás loco? Pues es que ha arrebatado la mano. ¿Has arrebatado para allá? No, 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 no. Venga, Robert, ánimo. ¡Vamos! Como niños pequeños. Madre mía. Venga, Roberto. ¡Vamos, Robert! Lo ha dejado el malo, Johnny. Lo ha dejado el malo, Johnny. ¡Mira, Johnny, mira, Johnny! ¡Que pesáis mucho! Y los niños en plan, a ver si se bajan ya porque quiero jugar, ¿sabes? ¡No! 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 Tenemos niños pequeños. ¿Para qué queremos hijos? Barones. Sí, ya tenemos dos. ¡Que haya arena! ¡No! 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 ¿Cómo os lo pasáis, eh? ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Increíble! Lo he visto vacío y he hecho... ¿Vosotros los de Jock autorizad per chiques de WID a 14 años? No, ¿no? Estoy joven. Pues es que yo no entiendo valenciano. ¡Yo no entiendo valenciano! ¡Ja, ja, ja! ¡La cosa perfecta! A ver si me dicen algo... El robre giri, ¿vale? Mírame... Sí, teníamos en inglés. A mí me lo pongan en inglés. Sí, sí. ¡Es alemán! ¡Ya va a bajar! ¡Baila, mi amor! ¡Guau! ¡Catúbide Cari! ¡Ja, ja, ja, ja! Apenas tiran dominales, ¿verdad, Cari? A veces... Porque se maquilla. Aparte de que va súper... Hace el curtis... ¿Cómo se llama el nuevo moda esa? Que es el curtis, ¿no? Que se marca todas las opciones. O sea, yo los abdominales. Sí, sí, nada. No sé. Se ha puesto un cartón. Perdona, pero yo cuando me puse el disfraz de Fatma... ¡Eso, nada! ¿Y ella? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? 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 ¡Ay, madre mía! Qué buen ras y qué buen rostro. Tendrá todos los complejos. Por el centro de Benidorm. La verdad es que es bastante bonito esto a comparación del resto del pueblo. Creo que es como más turístico, más hecho para los guiris. Luego cuando volvamos a bajar por las calles esas lo enseñaré mejor porque... La verdad es que se me ha olvidado coger la cámara. Estábamos hablando y no he grabado nada. Luego lo he grabado. Hemos llegado al mirador de Benidorm. Este es muy bonito, la verdad, chicas. Esta zona es bonita. Plaza del Castel. Nosotros nos alojamos por esta zona de aquí. Sé que estamos súper lejos. Es una zona de alojamos. Vamos. ¡Vamos! qualified a la carrera al mirador. Hay, por lo menos, las escaleras, que se ha de mucho, y un guay, y antes se pudo un parido de un guay, así que, para nosotros es un guay, sí, un guay, un guay. ¡¿Qué, qué, 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 qué? ¡Y, qué, 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 qué... ¡Gol! ¡Mira! ¡Nooo! ¡Mira! ¡Nooo! Estás pasando bien, cariño. Nuestra primera vacación es juntos, en familia, los tres. Se pasan súper rápido los días cuando te lo pasas bien y cuando estás a gusto. Bueno, se la pasa un día, dos con el de hoy, ¿no es que tampoco? Ya, pero se pasa rápido. Cuando estás trabajando se posa adentro. No estás en casa igual. No entra mucha luz, no sé si te llegamos a la casa. Pero bueno, nos te quedan todavía 20 días de vacaciones, cariño. No, no me quiero, mamá. Va a pasar de a nosotros y también haremos cosas allí en Madrid. Algún día iremos a Madrid. Nosotros de acá en la de que vea uno. Tenemos que dar con las cochifletillas en Madrid. Pero yo a lo mejor no voy a chica. Sí, sí, que va a venir. ¿A que también queréis verla, Leoni? ¿Queréis conocer a esta guapa? Ya. Es que cuando pongas el vídeo ya habrá habido la queda. Y vas a venir. Y te van a decir, al final has venido. No, al final no sí. Sí. Diréis, al final te saliste con la tuya. No. Que a lo mejor Martina sí va a ir. Sí, se sabe con la tuya. Y Tamara también. Yo no. Tú sí. No, yo no. Que sí, hombre. Que seguro que también más maridos y gente así. Pero si no, por eso. ¿Entonces? Porque estoy yo ahí en casa, mi rollo. Yo no. Anda. Que también quieres conocer. Sí. La niña. me han puesto ahí unos en el pozo ¿cómo se llama? se arrojó otro sogo la deba desde que estamos aquí no para de buscar un yao yao para comerse un helado aquí en el zona ha visto a una persona que tenía un vaso del yao yao y le ha preguntado ni vergüenza ni nada a Jonathan le encanta siempre pintar, desde siempre le ha gustado mucho pintarse, le da genial y eso y siempre que ve las caricatures y eso le encantan ¿qué decías? ¿que el año que viene? ¿has dicho? me estabas diciendo ¿que le ha dicho a Natalia? que el año que viene y te has callado sí, el año que viene no va a haber venido va a haber Almería no Ribera, Miami los cuatro Miami a Miami, a mí no me llama mucho la atención Miami bueno, por qué no está en Miami, con ustedes te voy a llamar me llama más, yo que sé Bora Bora o algo de eso digo, vale, me cojo yo esta y se acabó Ribera Macha Cancún Nueva York el año que viene Nueva York, Jonathan sí, los cuatro nosotros vamos a empezar a ahorrar ya para irnos el año que viene a Nueva York vamos a empezar a ahorrar ya ¿cómo que no? vamos a empezar a ahorrar ya para ir entre cuatro años a Nueva York pues no, el año que viene a Nueva York Clarice por el mundo Clariceños por el mundo no, Clariceños no porque la ña no existe en todo el mundo o de Clariceños Clariceños por el mundo vosotros sois los Robertos o los Adebitas lo que hacéis para poner un candado en un cacho de hierro que es para que os dure el amor eternamente madre mía qué lontería mira esos que se están bañando, qué morro que suba a la escalera que suba a la escalera a Debitas que no bote mira como se va haciendo la oreja que vergüenza que no es ahí encima dice que era aquí pero que nos han quitado toma ¿que has dicho que no es ahí? era aquí pero que nos han quitado ya, nos saca los mocos había una orejilla antes vamos, o sea que habéis comprado un candado para nada al pozo o sea que ya vuestro amor no va a ser para siempre al pozo ya tenemos dos candados, uno en Roma y otro aquí no, el de aquí no sí, 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 lo tiré y el de Roma, ¿os lo van a tirar? no, no lo tenemos por eso digo no lo tenemos por eso digo no lo tenemos porque a lo que han hecho, ¿no? sí, pues nos han quitado los han quitado lo han quitado ahora en vez de hacerte candado lo que tenéis que hacer es hacer un selfie a mí te haces candado sí, lo ponen, lo ponía en el suelo en vez de hacerte un candado en vez de hacer un candado hazte un selfie, sí en Roma vamos que tenemos wifi tenemos no tengo wifi, hemos echado wifi creo que la Eva debería de pedir primero hacerle los honores a él después de la guerra que ha dado por culo que ha dado adiós ¿tú qué te vas a pedir, corazóncito? no sé, ahora cuándo va a ser que los ingredientes yo quiero uno así a mí el el que es más más sano no a mí me gusta el de chocolate blanco bueno, ¿cuáles todos? ¿de su actitud, Natalia? ¿qué te vas a pedir? chocolate con chocolate ¿chocolate con chocolate? ¿chocolate? es una buena Roberto ya con su granizado. ¿Cómo era? Granillao. Granillao de sandía. Natalia con un pedazo de... Niños de yogur natural con chocolate blanco, cosito chiquilín y Oreo. Riquísimo. Muy, 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 muy rico. Y ahora quiero entrar a la tienda Alehop porque cuando vivía en Alicante me encantaba. Es muy típica de por aquí, de esta zona, de la zona de Valencia. Y es una tienda muy chula que a mí me encanta. Así que quiero entrar a ver qué hay. Cuchupletillas. Siento acabar así el vlog, pero se me acabó la tarjeta de memoria y no pude grabar más. Así que lo siento mucho. También siento si en algunas partes se ve mejor que otras, pero unas las grabé con el móvil, que es de baja calidad, y otras con la cámara. Y bueno, solo espero que os haya gustado y os haya divertido el vlog de hoy. Si es así, dadle un me gusta, compartir y nos vemos mañana en el próximo vlog. Un besito muy, muy grande y una chuchol. Un besito muy, muy grande y una chuchol. Un besito muy grande y una chuchol.